Qué gusto para Leandro Gasco saludar, reconocer y entrevistar desde En Contacto para Argentina y en la transmisión internacional por AM830 Kilohertz Radio del Pueblo. Aquí estamos, es una artista completa que celebra 50 años de trayectoria, es bella, canta hermoso, ustedes lo pueden apreciar, baila divino, interpreta con el corazón. Es María Antonieta Fernández, denominada una explosión caribeña que conquistó el mundo brillando por América, en Europa, en Japón. Muchos la conocen como María Antonieta Fernández, otros, si uno dice La Leona, pues ya inmediatamente allí. Recién escuchábamos esa preciosa interpretación con el magnífico estilo y personalidad, personalidad única. Madre Selva sonaba en Buenos Aires, Madre Selva sonaba por toda la Argentina, en la voz de María Antonieta Fernández. Feliz mediodía en Miami, buena tarde en Argentina, mi querida María Antonieta Fernández. Qué grato tenerte, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes, qué lindo, gracias por esa presentación tan hermosa, tú como siempre, y ese pueblo argentino, a toda la gente que amamos tanto en nuestro país desde pequeña, que veía yo y escuchaba todas las películas de Libertad a la Mar, porque, por Dios, qué maravilla. No, pero qué lindo, además, yo lo decía al comienzo, María Antonieta, qué personalidad, porque, a ver, uno a veces, cuando escucha a Madre Selva, a otros clásicos del tango, de la música ciudadana, pues bueno, sí, este es parecido al otro, al otro, al otro, pero tú no, tú tienes esa pasión y la interpretación está bien característico, como eres tú, por supuesto, que se escucha divino y se nota claramente todo el sentimiento que le pones perfectamente. Podrías estar aquí bailando al lado del obelisco, maravilloso, así que te felicito y sé que está teniendo una repercusión inmensa la gente que ha escuchado Madre Selva, este clásico en tu voz maravillosa, así que, bueno, un gusto enorme tenerte por estos micrófonos y poder reconocerte, porque son 50 años de trayectoria. Ya 50 años, ya. Ay, Dios mío, pues me alegra muchísimo que estés pendiente de estos 50 años, sé que tú eras muy jovencito. Bueno, no sé. Somos todos jóvenes, tú también, tú también, además tú tienes, ¿cómo que no? A ti te falta mucho para los 50 años de trayectoria. Bueno, ojalá, ojalá mucho. No, no, no. A ver, María Antonieta, tú tienes una energía que lo trasciende todo, ¿no? Y además, a ver, yo decía por ahí, lo hablaba con algunos amigos y uno dice, porque ha nacido sin duda para artista, ¿no? Condiciones todas, a ver, tienes altura, tienes imagen, tienes belleza, tienes talento, te has formado con los mejores, has recorrido el mundo, cosas que en algunos casos los nuevos se pueden notar en algunos, pero muchos no. Y además, uno, a ver, el transitar, por eso yo te digo, son 50 años, pero a ver, son quilates de sabiduría, de trayectoria, de haber estado en el mundo con referentes maravillosos que vamos a nombrar. Todo eso te hace, número uno, que es lo que eres tú. Y yo quiero decir, tú naciste un 4 de julio, ahí día de la independencia de Estados Unidos, eres de Camagüey, 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 Camagüeyana, me cuesta decirlo. Camagüey, 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 que bien lo dices, tú lo dices mejor. Y yo digo de Santa Cruz del Sur me sale mejor. Sí, pues claro. Oíme, María Antonieta, desde niña tu padre te inculcó todo esto de la música, ¿no? ¿Cómo fueron un poco tus comienzos? Porque yo leí datos, por ahí tus datos biográficos dicen que de alguna forma te inicias en el canto a los 8 años, aunque a los 18 ahí se produce consagración como bailarina y cantante en el Caribe Cabaret de Camagüey. Sí, sí. Ahí es cuando empiezo ya oficialmente, o sea, ya empiezo a cobrar un salario como artista y a partir de ahí es que cuento mis 50 años de trayectoria artística. Nada, mi papá siempre me inculcó la música. En mi casa se oía mucha música de todo tipo, aparte la literatura. Mis padres eran personas humildes, pero muy cultas y muy ávidas intelectualmente y eso nos lo transmitió. Por supuesto, la cultura para mí es internacional, o sea, a nivel mundial ha sido muy importante. Trato siempre de tener en mi repertorio música de varios países, tener algo siempre alegórico a países como México, bueno, ya ves que más Argentina, Venezuela, Estados Unidos, bueno, sin fin México, Cuba, algunos países de las Antillas también. El reggae ha sido también parte de mis incursiones. Y bueno, pues así fueron mis comienzos en el Caribe de Camagüey. Y a partir de ahí, pues fui para el Teatro Musical de La Habana, siempre estudiando baile, danza moderna, baile clásico, folclor, todo lo que podía asimilar. María Antonieta, tú eres una artista completa. Yo voy a repasar un poco en detalle todos los datos de tu transitar, pero antes de eso, no quiero olvidarme y que me cuentes cómo te preparas para este concierto el 14 de junio, 14 de junio, María Antonieta Fernández La Leona en Alfaros. Para los que nos están escuchando en Miami, para los que nos escuchan en Miami es fácil, porque Alfaros yo estuve ahora hace poquito con unos amigos que se presentaron por ahí, me encantó, es un lugar clásico, un toque de clase en Miami y es fácil para reservar porque ustedes lo pueden hacer al 305-643-2151. 305-643-2151. Y es fácil, el 14 de junio es el momento único para estar con María Antonieta Fernández. Por ahí también leí artistas invitados, Joana Douglas, Néstor Alzán, ¿es así? Cuéntame. Sí, sí, cómo no. Néstor Alzán es uno de los jóvenes valores. Siempre me ha gustado compartir mi espacio con las nuevas figuras, por supuesto, porque a mí también, aparte que me nace de corazón, pues muchas artistas ya muy famosas me dieron oportunidad y os quiero retribuir con los nuevos valores. Y bueno, quiero mencionar a Joana Douglas, que es uno de los transformistas aquí de Miami, que está muy de moda, sobre todo en este espacio de Alfaros. Vamos a hacer algo bien bonito junto, quiero que también cante algo para el final del espectáculo. Ya ven, nos estamos preparando como el vestuario, yo casi sin dormir. Bueno, pero es eso. Eres una gran profesional. Duermo, pero me despierto mucho porque me estoy aprendiendo un tema nuevo que siempre me ha gustado como campo. Y bueno, ya este año, aparte de los 50 años, ya uno va, pues la carrera hay que dejarla en alto. No es que me vaya a retirar todavía, pero ya sé que me quedan pocos años y quiero ir pues haciendo canciones que siempre he querido cantar como punto de partida, que la hemos escuchado mucho en la voz de esa grande de España, en Paz Descanse, Rocío Jurado. Y yo no quiero irme a este mundo sin estar en un escenario cantando esa canción. Y es una letra bien bonita, pero complicada para aprenderse, porque tiene bastante letra y la interpretación también. Bueno, eso sí sale, eso sí me sale. Eso no lo tengo que estudiar. No, eres magnífica en eso. No, no, no. Muy bonito. Además le pones sentimiento, porque más allá de la calidad vocal, está la cuestión interpretativa, el sentimiento, el poder transmitir que tú lo logras y eso está a flor de piel en cada uno de los conciertos. Yo te felicito sobre todo por ayudar a las nuevas generaciones, porque este mundo nuestro de la comunicación, del arte, de la cultura, de la música, por cierto, no es fácil. Y entonces muchas veces, por más que uno tenga talento, se forme y demás, no es tan fácil llegar a los medios de comunicación o poder tener un concierto o que alguien te diga, bueno, ven, canta una canción conmigo, acércate. Y tú, no ahora, desde siempre has ayudado a los nuevos talentos y también a los que están consagrados, que a lo mejor necesitan un apoyo, porque en tus conciertos, bueno, además tenemos muchos amigos en conjunto. Yo por ahí nombraba a Rigo, que también Rigo Palma, que lo hemos tenido por acá también. Bueno, tantos, tantos, tantos amigos queridos. Y yo, hablando de amigos queridos, quiero destacar que María Antonieta Fernández, que se va a presentar en Alfaros, de Miami, el 14 de junio, en este 50 aniversario, es presentada, producida justamente por Dilfer Music Group. Que hay que decir que Dilfer Music Group es de nuestro gran amigo, Nos Lendilia, que es un enorme productor y que yo, a lo mejor lo sabes tú, seguramente lo sabes María Antonieta, pero Nos Lend va a llegar a Buenos Aires con nuestro amigo, digo nuestro amigo porque tú eres ni más ni menos que la estelar madrina de Luis Alberto Fernández, el charro dorado, y van a estar por Buenos Aires, Argentina, entre el 25 de junio y el 2 de julio, entre el 25 de junio y el 2 de julio, que seguramente los vamos a tener a Luis Alberto aquí, cerquita del Obelisco, en vivo en nuestros estudios. Así que bueno, va a ser un gusto enorme. Así será, un gusto y un exitazo, y yo me alegro muchísimo que Nos Lend, y la estoy súper agradecida por todo el apoyo, no solamente con su productora, sino a índole a título personal, bueno, es como si fuera mi hijo, mi familia, de verdad que sí, así que yo súper agradecida con Luis Alberto, que más por Dios, que es un grande, un grandísimo cantante, una excelente persona, un gran intérprete, él lo tiene todo, es espectacular y me alegra mucho que... María Antonieta, yo que te corto cada dos minutos, eh, te corto cada dos minutos, no, pero yo decía, por eso es hijo tuyo, por eso es hijo artístico tuyo, porque lo tiene todo. Sí, 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 el apellido igual, pero fuera del apellido, los dos tienen altura, los dos tienen muy buena imagen, talento, todo. Sí, bueno, y él es muy cariñoso conmigo, yo de verdad que estoy agradecida de tenerlos en mi vida, igual que a ti, que me has dado tanto apoyo a través de la radio, y bueno, apoyo para seguir en esta profesión, hasta que Dios quiera, pienso dos añitos o tres más. No sé, no creo que te dejen dejar de cantar, va a ser un poco difícil, porque tú tienes admiradores por todos lados. Quiero decir, antes de continuar, que Luis Alberto, Luis Alberto Fernández, que va a estar con Nos Lendila, aquí por Buenos Aires, entre el 25 de junio y el 2 de julio, además hay algo muy significativo, y es que Monitor Latino de Colombia, lo ha nominado a Luis Alberto Fernández como mejor artista, así que bueno, celebramos también, eh. Y lo felicitamos, desde aquí todos sus fans, y yo soy su fan número uno, así que nadie me quita el puesto. Te dejo a ti para el dos. Muchas gracias, tomado, tomado. María Antonieta, vos sabés que a mí me pasó una cosa fantástica, que yo estaba, porque digo, ay no, el otro día, hace unos días, cuando yo estaba por regresar a Argentina, estaba en el aeropuerto de Miami, a mí me resulta que pasó una cosa con una aerolínea, me quedé como varado, y digo, ay Dios mío, ¿qué me puede pasar? Y de repente voy a lavarme la cara, voy a lavarme la cara al baño del aeropuerto, y me encuentro con un amigo, de apellido Fernández también, y me dice, ay no, pero yo soy fanático de María Antonieta. Y yo dije, ay Dios mío. Dice, ay, te sigo en YouTube, no sé qué, y nos pusimos a hablar. Y yo agarré, porque yo hago siempre esto mismo, ¿no? Pero agarré y dije, ay no, le voy a llamar a María Antonieta, y le voy a decir que le mande un mensaje. Y así pasó, que de que estén en el canal de YouTube, lo puse en el canal de YouTube. Y tú, qué humildad que tienes, ¿eh? Qué humildad que tienes. A mí me encanta eso. Es que los artistas nos debemos precisamente a público, sin ellos no somos nada. Ellos cuando yo les digo eso me dicen, no, pero sin ti, porque tú lo que... Digo, sí, pero de qué vale eso que yo lo haga en mi casa, en la ducha, si yo no tengo el apoyo de ustedes. Así que esto es fisty, fisty, como digo yo. Y hay que estar agradecido a la vida de las personas que baten palmas por los artistas. Y tenemos que, a pesar de todos los problemas que uno pueda tener, cuando uno sale a la calle, se debe a todas esas personas que te admiran, que te quieren, que te saludan, que hasta a veces tienen pena decirte, ay, ¿usted cree que una foto? ¿Cómo no? Al contrario, soy yo la que estoy agradecida de que usted quiera tener un recuerdo, o sea, un recuerdo, una foto conmigo. Porque es así, es así. Ahora, a ver. Transitar, increíble, que yo quiero que el mundo lo escuche y lo reafirmemos. Yo hice un... Bueno, hicimos varios especiales con María Antonieta. Hay uno que tuvo gran repercusión, que hicimos vía Suecia para Europa, a través de la radio y demás. Ahora estamos desde Buenos Aires para el sur de América también. Pero bueno, yo quiero que todos los oyentes que ahora están sintonizando a M830 y también en la transmisión digital internacional desde nuestro En Contacto, pues que tengan bien presente, porque María Antonieta Fernández ha conquistado los escenarios más importantes del mundo. Me fascina a mí ese mega show que emitió el 3 de diciembre de 1994, Antena 3 España, María Antonieta Fernández, junto a un montón de celebrities, celebridades como ella, por ahí las hermanas Hurtado, Conchita Márquez Piquer, Concha Velasco. Porque, bueno, los más grandes de la ópera y los más grandes de la zarzuela, por ahí se menciona en la dirección del maestro Ángel Fernández Montesino. Pero bueno, son muchas interpretaciones únicas y, por supuesto, que yo no puedo dejar de mencionar a Nati Mistral, que lo he hecho tiempo atrás contigo también. Pues es que yo cada programa de estos que yo inicio de En Contacto, desde esta segunda temporada, que ya van dos años, ocho en total, siempre menciono una cita y digo una cita elegida por la gran Nati Mistral. Porque Nati me envió un montón de pensamientos y de citas y yo cada programa elijo una o dos y para reconocerla siempre y, además, para que, bueno, reflexionemos un poco porque son muy sabias, como era ella, además de talentosa, directa, única. Maravillosa. Y yo todos los programas lo hago, así que me da mucho gusto y también creo que a los grandes tenemos que tenerlos siempre presentes, ¿no?, con tanto talento. Y tú has tenido ese privilegio, ese honor de estar en ese especial maravilloso y compartir con ella, ¿no? Bueno, por Dios, por Dios, eso para mí ha sido una de las experiencias más alucinantes dentro de mi carrera artística. Esa, haber visitado Japón, haber compartido escenario con Sara Montiel, eso para mí también fue con Rocío Borado, o sea, pero esa experiencia de esa antena 3 ha sido de verdad que tan alucinante. Yo alucinaba, yo no me creía que pudiera estar allí, de verdad. No, y qué presencia escénica, ¿eh? Ay, porque eso se puede ver. Ustedes, a ver, ubíquense ahí en Google o cuando termine el programa. Ahora no. Cuando termine el programa, no. Ponen YouTube y ponen María Antonieta Fernández en YouTube y ahí se van a encontrar con un material espléndido. Y ahí van a apreciar los que yo les digo. Bueno, el mundo la conoce, pero los que aún no todavía, pues, que se adentren en María Antonieta Fernández en YouTube, porque además van a ver la presencia escénica, el talento en la interpretación, la belleza que trasciende física, espiritual y en talento, sin dudas. Pero, a ver, María Antonieta, yo por ahí leía también algo que puso en las redes también, porque es interesante, justamente, René Cruset, y cuando hablaba de The Woods y habla de teatro musical de La Habana, menciona la Fornés en el musical, junto a Rosa Fornés, donde interpretas la voz del silencio. Bueno, también mañana es domingo, donde cantas ¿Qué valen las cosas? Las cosas de Alberto Vera, una memorable versión que ya es un clásico tuyo, que te lo piden siempre en los conciertos, Abrázame Fuerte. ¿Cuántas producciones únicas musicales? Tú también mencionabas por allí, y es para tenerlo presente, el tema Piensa en Mí, Antología del Bolero. Bueno, tú has representado a Cuba, como lo decías, en España, pero también por el mundo, nosotros hablábamos recién del homenaje de la gala a Celia Gámez, que mencionábamos al maestro Gerardo Vera, a Nati Mistral, y también tú, que mencionabas lo de Sara Montiel, que si tengo bien el dato, allí estuviste en una interpretación de Lágrimas Negras, ¿puede ser? Bueno, Sara cantó Lágrimas Negras, y entonces, toda la ontología del bolero, pues le hicimos coro, todo el elenco que estuvimos en España, eso fue en Valencia, 94, creo, y entonces, bueno, pues, maravillosa, Sara Montiel, una excelente artista, tan nice, tan linda, tan humilde, tan agradable con todos nosotros, a pesar de que estábamos allí, pues, haciéndole coro, nos trató, vaya, de verdad, que bien bonito, bien bonito. Vos sabés, María Antonieta, que hay un programa, que se puede ver por YouTube también, de Vena El Paralelo, del programa que tenía Sara Montiel, en donde comparte, hacen un programa juntas con Nati Mistral, que vale la pena, la verdad, que no lo escuchó, que no lo vio, que lo vea, porque es un aprendizaje permanente, y además compiten en humildad y, sin dudas, en talento maravilloso, y además dos glorias, que, no de España, ya, universales, universales. Universales, sí, sí, cómo no, ellas, me estás, yo cuando compartí con ellas en España, porque estábamos, bueno, las cinco, Nati, Concha, Conchita, y las hermanas Hurtado y yo, éramos seis, por supuesto, pues, nos mantenían un poquito, aparte de todo lo que era el elenco de bailarines y todo, compartíamos en los restaurantes, los almuerzos, todo, y de verdad que tengo experiencias con todas ellas maravillosas, incluso Conchita, Conchita Valdés, Velasco, Conchita Velasco, me prestó, yo me había ido sin ningún accesorio, arete, y ella enseguida que se enteró, me abrió su cofre, venía y eslo de arete, y pulso, y me dijo, coge, coge de aquello que te haga falta, increíble, increíble, de verdad, fue, ya te digo, fue una experiencia divina, y son grandes, todas ellas, Nati Mistral, ese, me voy, o no me voy, mira, es esa experiencia con Nati Mistral, de verla, en directo yo allí, de verla, y ya con los años que tenía, porque no era, ya cuando yo fui en el 94, ya ella estaba, cómo se crecía en ese escenario, es increíble, increíble, de verdad, grandes, universales, todas ellas, sí. O sea, es que Nati Mistral tuvo aquí en, en Buenos Aires, en Argentina, un teatro que manejó, el Teatro Español con Alberto Closas, ¿no? Bueno, yo sé muchas cosas, no solo porque tuve el gusto de entrevistarla, de dedicarle un especial, sino porque nos hemos hablado mucho, y compartido, y además yo fui amigo, de una amiga, de mujer, de un empresario de teatro, aquí Isabel Diana Grandi, en Buenos Aires, que era muy amiga de Nati, que bueno, yo me hice amigo de Isabel, para llegar al contacto de Nati, de Nati, de estas cosas, increíble, pero valió la pena, y fue fascinante, la verdad, y es bueno siempre homenajearla. Bueno, al hablar de éxitos tuyos, porque por allí son tantos, pero cuando uno menciona, tu interpretación de, él es un ladrón, de vuelve pronto, vuelve pronto, esto que yo digo porque, a ver, ha grabado por el mundo, porque por ahí, cuando se menciona Egren, también, y se interrelaciona, se une con Bulgaria, ¿no? Esta edición del disco, para ti mi música, vuelve pronto, pero es que son tantos éxitos, y tantas grabaciones, y tantas presentaciones, por el mundo, ¿no? Que yo a veces, recuerdo, que yo grabé esto, que grabé lo otro, y en el momento, me sorprende un crucet, con un disco, como yo ni recordaba, lo de vuelve pronto, porque es una época, yo, hay canciones, que mantengo eternamente, como amor difícil, por ejemplo, que desde que la tomé, la grabé, la he grabado, la he grabado, en tres discos, incluso con versiones diferentes, y ahora una última versión, que no he grabado todavía, o sea, no le he puesto a vos, pero que me ha hecho, Marietta Gutiérrez, que es quien me está haciendo, toda mi dirección musical, de todos estos espectáculos, mi querida, cantante, amiga, músico, Marietta, y por ejemplo, vuelve pronto, fue una canción, que yo hice, hace 34, 35 años, la hice en la mesón, hicieron video escrito, tuvo uno o dos años, que fue una canción, que canté mucho, y después como que se fue quedando, y no la repetí más, y pasaron 25 años, y yo ni recordaba, que yo había hecho esa canción, ni que la había grabado, en ese disco, cuando yo lo escuché, enseguida se la mandé a mi hija, se la mandé a Abraham, mira esto, yo ni me acordaba, devuelve pronto, y así, fíjate, si, he cantado mucho, gracias a Dios, en esta vida, he tenido la oportunidad, no solamente, de grabar, bueno, que son una gran oportunidad, en este mundo, sino, de interpretar, y tener, arreglistas, y personas, que se han ocupado, de la parte musical, de mi vida, eso ha sido, de verdad que maravilloso, y lo sigue siendo. bueno, yo por ahí, escuchaba, apreciaba también, María Antonieta Fernández, Dolores Rondón, en interpretación, por allí, que son tantas, son tantas, son perlitas, Dolores Rondón, es una canción, de un compositor, de aquí de Miami, y que le decimos, el compositor, de las estrellas, porque últimamente, lleva años, que todos, le estamos, cantando sus canciones, Nelson Pastor, maravillosa persona, además, y su esposa, el Bení, que nos apoya muchísimo, en las grabaciones, y en este caso, Dolores Rondón, me acompañó, Eddie Santana, me ayudó a hacer, las improvisaciones, los coros, y es una canción, de un personaje, precisamente, camagüeyano, y es, habla de la muerte, y de todo, pero, para mí, tiene un mensaje, un mensaje, muy importante, yo visitaba, el cementerio, de chiquita, siempre me ha gustado, visitar los cementerios, en Cuba, el cementerio Colón, era, bueno, era precioso, en el sentido, de toda, la arquitectura, y todas las esculturas, y todo lo que tenía, siempre me, me interesó mucho, un lugar de mucho silencio, y bueno, yo soy, bastante espiritual, en el sentido, de que, de que siento, que la vida, no termina aquí, y por supuesto, siempre iba, a los cementerios, desde jovencita, y me ponía, a cantar, entre las tumbas, y un poco, como se llama, esta canción, Dolores Rondón, me vino, como anillo al dedo, porque, además, es de una señora, que murió, pero te dice, ella siempre, buscó, el dinero, buscó la posición, buscó todo, pero una mujer, preciosa, y tenía un barbero, que estaba enamorado de ella, pero ella al final, se casó con un español, que era militar, el señor falleció, ella terminó en la ruina, y este barbero, se ocupó de ella, toda su vida, y hay un epitafio, escrito sobre la tumba, de Dolores Rondón, que dice así, aquí Dolores Rondón, finalizó su carrera, ven mortal, y considera las grandezas, cuáles son, bueno, y por ahí sigue diciendo, es un poquito largo, no me voy a extender, de que lo más importante, en la vida, precisamente, no son las cosas materiales, sino es el amor, la comprensión, y la espiritualidad, y eso es algo, que en la canción se dice, y para mí es bien, 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 bien bonito, de verdad, que le agradecí mucho, a Nelson Pastor, que me dejara interpretar esta canción. Qué lindo lo que comentas, ¿no? Y también de ese momento, de estar a lo mejor, cantando entre, a ver, lugares que tienen que ver con la cultura, con la historia, con la arquitectura, y que también lo enriquecen a uno, y lo transportan a otro tiempo, y lo conectan, y sin duda, tenemos una misión, todos en este transitar, ¿no? Y en el transitar y trascender, como bien tú lo señalas, ¿no? Por ahí me acordaba, cuando mencionaba lo de cementerio, que yo te mandé un mensaje, te mandamos, cuando estuvo visitando Buenos Aires, Rey Ríos, también, amigo nuestro, cantó junto a la tumba de Carlos Gardel, y entonces, yo estaba ahí, estaba ahí, estaba ahí con él, y me acordé, Dios mío. Bueno, todas estas cuestiones, pero bueno, es un ida y vuelta, es una cuestión también de energía, de elevación cultural, y de, no, eso, todo creo que nos enriquece, y hablando de enriquecer, ¿no? Porque también hay sabiduría, tú tienes una trayectoria, que realmente vale oro, porque, a ver, cuando uno dice, son 50 años, porque son 50 años vividos en épocas que, si bien lo que está aconteciendo hoy es lindo también, y tú te nutres de tantos amigos, y de cosas buenas, y siempre estás proyectando y activa, que eso es muy positivo y significativo, y un ejemplo, pero han acontecido sucesos, por ejemplo, el conocer a los grandes como anatimista, el grabar en las discográficas, que han pasado por distintas etapas, es decir, los viajes por el mundo, que también, todas esas cosas que a lo mejor, desgraciadamente, no se repiten, y todo eso a uno lo consolida, y lo hace trascender también el tiempo, a través de las grabaciones, de los shows, de los recuerdos, y de instalarte con las canciones, en momentos únicos de la vida de cada ser humano, por eso yo decía, María Antonieta, lo de tantas interpretaciones únicas, por ahí, que no me doy cuenta, que yo vi ese hermoso video, me gustó, que está, no, porque en el repaso musical, son tantos bellos, los temas, no, si no es hoy, será mañana, con Ovidio González, el cantautor Sergio Farías, y Sergio Farías, sí, o sea, fue un trío, en Cuba, que tuvimos muchísimo éxito, estuvimos, en las, todas las emisiones de Cuba, estuvimos en los primeros, en los primeros lugares, por mucho tiempo, con esa canción, hicimos giras por toda la isla, con, en espectáculos, donde cerrábamos, con esa canción, incluso el festival internacional, melodías amigos, que venían de todo lo que era, el antiguo campo socialista, y venían grandes cantantes, de Bulgaria, Rumanía, Rusia, bueno, todos esos países, y, y bueno, y, y hasta, teníamos que cerrar, la ganadora, la ganadora del festival, no cerraba el espectáculo, o lo teníamos que cerrar nosotros, o sea, porque estaba muy, muy, muy pegado ese número, de verdad que sí, a ver, yo no quiero dejar de mencionar, de citar, bueno, dije, perdóname, 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 amar o ser amado, María Antonieta Fernández, canta José Valladares, conciencia, si te contara contigo, aprendí clásico, mientes, encadenados, me va a extrañar, total, plazos traicioneros, aléjate para amarnos tú y yo, el mundo, que ese está muy bueno, el video ese también lo escuché, bueno, ya si hablamos de los musicales, pero interpretando a la viuda en España, qué impresionante, déjame decirte, que esa fue una de las, de los temas, que Ángel Fernández Montesinos, me logió muchísimo, y dijo, has hecho una creación, de una versión, o sea, tan, tan, tan tuya, y bueno, eso, eso es lo que pasa, que al yo interpretar, pues no trato de imitar a nadie, sino lo que me sale del corazón, y por eso es que, esa, la viuda fue muy, muy querida, en mi vida, en mi vida artística, es una de las, de los videos, de las canciones, y a mí no me gusta verme mucho, pero aunque sea, dos o tres veces al año, yo pongo las viudas, y lo miro, y lo veo, y lo contra, sí, me gusta, me gusta, ay, si lo tuviera, si lo tuviera, ¿qué tú crees que cambiaría, en tu interpretación, o de ese número, diría, nada, nada, pero es que nada, 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 no, brillas, brillas terriblemente, a ver, yo no sé, porque yo cuando, este, anoté, algunos de los temas, que escuché, de tu gran repertorio, parece como que te lo estoy diciendo, ya que es como un poema, todo junto, ¿no? Para que estés conmigo, no puedo quitar mis ojos de ti, si te contara, bueno, amor difícil, que tú lo mencionaste, cuando un amigo se va, ¿qué? Cuando un amigo se va, es una interpretación, muy bella, a puro sentimiento, y de vuelta, con tu estilo, ¿no? Vos sabés que yo una vez, hice un especial aquí, con María Marta Serralima, que ella tenía una interpretación, ella me envió, cuando un amigo se va, cantado por ella, que me encantó, porque tenía una voz divina también, y un encanto de ser humano, pero bueno, la tuya tiene tu esencia, tu carisma, y tu personalidad, ¿no? Y eso lo hace distinto, y valedero, valioso. Sí, esa canción, yo la canté después que mi papá falleció, y siempre que la canto, pues se la dedico a él, donde quiera que esté, a mi papá, así que tiene historia, para mi vida, esta canción, y siempre se la he dedicado a él, cada vez que la canto. María Antonieta Fernández, estamos conversando, con la Leona, en vivo y en directo, desde Buenos Aires, Argentina para el Mundo, en contacto, en este especial reconocimiento, por los 50 años, pero por una carrera impresionante, por un talento, y por un corazón grande, que tiene, que siempre está apoyando, a todos los colegas, porque es solidaria, y por eso todos, la queremos realmente, a María Antonieta Fernández, ¿no? Pero, entre los hitos, que son muchos de tu carrera, yo veía por allí, hay una presentación, en el legendario, este, OTI, Festival OTI, 1991, con, te digo que no. Oh, de Rafael Spín. Sí, 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 qué lindo eso, ¿eh? Sí, 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 cómo no, sabes, bueno, pues fue una canción, que gustó muchísimo, incluso estaba, recuerdo que estaba, Mauri Pérez Vidal, estaba en El Jurado, y todo, no recuerdo, quiénes otros estaban, lo recuerdo, porque precisamente, me pasó, que cuando estaba cantando en vivo, esta canción, hubo una parte de la letra, que se me fue, y bueno, lo que hice, fue que inventé la letra, y seguí cantando, y yo no paré nunca, y recuerdo que a Mauri me comentó, y me dijo, qué pena que se te haya ido, ese, ese, que haya tenido ese lacho, porque te teníamos de verdad, que de primera, teníamos de primera para, para ganar, estabas entre los primeros, que teníamos pensado, para, para, para que fueras la ganadora, pero, bueno, pero María Antonieta, lo bueno es que, no estaba para mí, no, no, pero a ver, permitió, que a través de miles, o de millones, se vislumbrara tu talento, que eso es importante, y además, a ver, nosotros somos seres humanos, yo por ejemplo, ahora estoy hablando, y quiero decir todo rápido, y en alguna palabra me trabo, claro, entonces una vez se puede olvidarse una letra, o algo, porque, a ver, corre sangre, por suerte, por nuestra vena, y somos seres humanos, seres vivos, y bueno, tenemos eso, no somos robots, hoy me decían esta mañana, la televisión, se está mostrando conductores, periodistas, que se hacen con inteligencia artificial, son como robots, dije, Dios mío, que la inteligencia artificial sirva, para curarnos en salud, está divino, pero que ponga una persona, que no tiene corazón, y no tiene sangre, y no tiene sentimiento, por favor, Dios mío, yo pienso que esto también es como, sabes, como todos los seres humanos, cuando tenemos algo nuevo, queremos ponerlo en práctica, y ponerlo en todo, en todo, en todo, sin analizar, y ver las consecuencias de eso, detrás de eso, también están los que producen estas cosas, y ganan un dinero, y a veces, en estos momentos, creo que hay una balanza en el mundo, un poco inclinada, hacia lo negativo, y no porque el dinero sea algo malo, pero hay que tener un equilibrio, en las cosas de la vida, y esto con la inteligencia artificial, un poco como que se ha ido, se irán poniendo reglas, porque llegará el momento, que no habrán actores, no habrán cantantes, no habrán conductores, no habrán nada, y la humanidad, pero ya eso, ¿sabes qué? María Antonieta, entonces no habrá corazón, no habrá sentimiento, y la gente, a ver, va a dejar de escuchar, y se va a volver, tenemos que en algunas cosas, es mejor volver a, a ver, a la humanidad, la humanidad, mira que, va a coger su equilibrio, fíjate que hasta incluso, tenemos robots en medicina, pero ellos no trabajan solo, ellos tienen, un médico, yo estaba viendo el otro día, un documental, de este robot, que pone los tornillitos, en las columnas, y la cosa, y hay un, o sea, hay un cirujano, hay programadores, hay seres humanos, detrás de este robot, no es que ellos trabajen solos, no es lo mismo, tirar un robot para Marte, y que él baje solo, y trabaje allí, o sea, y uno no está en contra, de lo que es el, el adelanto, en todos estos aspectos, tiene que haber una unidad, una unidad, una supervisión, una coordinación, ¿no? Sí, 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 muy bien, y no es lo mismo, pueden haber actores, o pueden haber cantantes, que estén apoyados, por cosas virtuales, por supuesto, o por un personaje virtual, pero el ser humano, el corazón, tiene que estar ahí, el corazón humano, claro, bueno, a ver, antes del final, nos quedan unos minutos, todavía por suerte, pero yo quiero destacar, a mi querida María Antonieta Fernández, gran cantante, bailarina, vedé, intérprete, por ahí, menciones, yo lo hacía, del cabaret Caribe, Camagüey, Cuba, 1973, 1978, integrante, coro y solista, del Teatro Musical de La Habana, 1980, pertenece al Quinteto Vocal 5, durante 1980, 1982, 1982, también brillando como solista, cabaret Copa Room, Hotel La Habana Rivera, a ver, revista musical, que viva el ensayo, 1982, 1984, cabaret Tropicana, 1983, 1984, cabaret Capri, 1986, desde 1987, secuencia de conciertos unipersonales, por toda Cuba, y por el mundo, participando en festivales importantísimos, como el Festival Internacional, por la Paz de Budapest, Hungría, espectáculo de la música cubana, Curacao, Festival Melodías Amigas, Rusia, giras por México, Venezuela, Japón, Brasil, Austria, Belice, Suiza, y España, que bien mencionamos, ¿qué dices tú, María Antonieta? ¿Qué me falta? Mucho, mucho. No, que me quedé así, porque dije, ay, Dios mío, viéndolo así, digo, ay, cuántas cosas he hecho, Dios mío, qué vida tan hermosa he tenido. Sí, 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 de verdad que sí, de verdad, y bueno, todo el equipo que me ha acompañado siempre, importantísimo, tanto coreógrafo, directores artísticos, mi equipo de imagen, que siempre tuve, Abraham, que es el padre de mi hija, estamos en la familia por muchos años, incluso antes de casarnos, él ya se ocupaba de mi imagen, y todos los estilistas, los maquillistas, los vestuaristas, bueno, que te cuento, las costureras, Dios mío, los arreglistas, los músicos, el público, los luminotécnicos, los técnicos de audio fundamentales para la carrera, para que la voz salga como debe ser, de verdad, que le agradezco a todos, y muy especial, bueno, los locutores de radio, la televisión, las televisoras, todo lo que me ha apoyado siempre, y especial, 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 a cada persona, de verdad, como esa que te topaste en el aeropuerto de Miami, que dijo, yo soy fan de la Leona de Cuba, y todo, bueno, gracias a todo el público, y de lo único que lamento, en esta vida, que no, a lo mejor lo pueda lograr, aunque sea como turista, visitar Argentina. Sí, lo vas a concretar, lo vas a concretar, y nos vamos a dar un abrazo fuerte, seguro, porque aquí te quieren muchísimo, en el mundo te quieren, y vos sabés que yo para el final, elegí que vamos a compartir, en una vuelta, bueno, hablamos de espectáculos, de antología del bolero, pero también, de aquel homenaje, a Celia Gámez, y de personalidades que nombramos, como Nati Mistral, Sara Montiel, Maciel, Serafín Subiri, Chabela Vargas, que ha compartido contigo, Rocío Jurado, Carmen Sevilla, también, tantas presentaciones únicas, y ese clásico, de los nardos en vivo, lo vamos a tener para el final, pero antes de eso, yo sí, quiero tu mensaje, tu saludo especial para, a ver, tu público de Miami, tu público de Cuba, de América, de Europa, de Argentina, también, que ahora te está escuchando, y que, bueno, sí, hacemos un abrazo de hermandad, a través del aire, celebrando esos 50 años, y celebrando tu talento, y tu humanidad, María Antonieta Fernández. Yo, de verdad, estoy más que agradecida, estoy súper emocionada, a todos ustedes, que me están escuchando, a través de esta emisora, gracias a Leandro, por dejarme, enviarles este mensaje, mucho amor, ténganse entre todos, por favor, apóyense mutuamente, estamos en una época, bastante compleja, y que no se pierda, la humanidad, que no se pierda, el apoyarnos todos, y principalmente, que tengan mucha salud, que tengan mucha tranquilidad mental, que eso es importante, para la salud, los quiero muchísimo, súper, gracias, por estar en mi vida, y gracias, por estar, en este mundo, en esta época, con todos ustedes, gracias. Abrazo enorme, grande, María Antonieta Fernández, Fernández, lo mejor, mi querida, gracias Leandro, te quiero mucho, yo más, nos vamos, con María Antonieta Fernández, que pisa el escenario, en vivo, con este clásico, los nardos, gracias Sebastián, subirán, hasta la próxima.